Ya tenemos avanzando, bueno, la intención es comenzar a conformar una asociación después de muchos años que yo ya no tenía una asociación, ¿no? Concretamente como para empezar a trabajar y bueno, que el basque directamente depende de la asociación, ¿no? Por razones logísticas. Así bueno, nos venimos juntando con una muy buena cantidad de profesores que están yendo a las reuniones y además de eso, bueno, estamos ya programando el torneo que va a alargar el 19 de abril en primer, bueno, ya en la próxima reunión de la semana que viene, vamos a definir las fechas inferiores, pero bueno, muy buena expectativa, hay unas ganas interesantes de realmente generar nuevo basquet y más que todo orientarlo a la parte más federativa, ¿no? Es decir, con la intención de participar en un par de años, si esto se da ya en los torneos provinciales, así bueno, creo que vamos por buen camino. ¿Las categorías menores o formativas serían cuáles? Sí, y sería estar en el sub-15 y sub-13, bueno, después las categorías más bajitas, si la intención es hacer un encuentro con ellos una vez al mes en carretera de superfecha, cuarto del día, como para Haití, de alguna manera de la cantera y bueno, en las otras categorías hacer torneos, así que después, bueno, definiremos si haremos todos contra todos, bueno, eso ya lo vamos a ver, pero en basquet, bueno, lo primero que estaría alargando sería la primera división, ya con seguramente la confirmación de 6 equipos y bueno, tendremos que ver qué sucede también con Comercio, que se está rearmando a nivel de escuelas de básquet, bueno, habría que ver cómo sigue también la situación acá, para ver si contamos con una primera y a ver si contamos también con las inferiores. Hablando de los más pequeños, ¿viene la apertura de las escuelas? Sí, estamos trabajando en eso ya con los últimos detalles en cuanto a lo que es el relevamiento de las canchas, de los espacios, de los centros vecinales, con mucha experiencia, bueno, vamos a estar alargando seguramente los primeros días de abril con un número de 12 escuelas de fútbol, 6 lugares donde se van a enseñar gimnasia aeróbica, handball, más allá de eso también vamos a darle una actividad muy interesante a los barrios, la intención es continuar con los inter-barriales, a ir afianzando la relación que hemos construido hace mucho tiempo con los actores barriales, bueno, la intención es ofrecerlo de manera libre y gratuita con profesor de educación física, con elementos, así que, bueno, esa es la intención y bueno, también con otras propuestas interesantes, también como la escuela de vóley que vamos a estar activándolo también en el mes de, en el mes de, ahora de abril, totalmente libre, gratuito, van a ser para mujeres que no hace falta que hayan jugado vóley sino que quieran aprender, van a hacer algo de gimnasia, después van a hacer lo que es la parte vóley, la escuelita de básquet que este año también lo vamos a estar inaugurando, seguramente va a funcionar en el centro cívico y en el poli deportivo, y bueno, también con la propuesta del Bicicró, seguramente los muchachos del rugby también van a estar listos para hacer lo suyo, y bueno, también la escuelita de patín que va a funcionar, así que bueno, va a haber un caudal interesante de actividad deportiva para que, bueno, todos los chicos puedan optar por alguna de estas propuestas. Estuviste en Córdoba con una reunión por parte de la gente de Realidad Argentino, ¿en qué quedaron? No, y bueno, se destinó el presupuesto para lo que saldría la carrera, pero bueno, somos conscientes que es bastante oneroso lo que están pidiendo para, más que todo para Ciudad Chica, en el caso de Villa Valores, son paquetes que prácticamente nosotros no los podemos asumir, por razones de costo y donde nosotros tenemos que priorizar los fondos municipales, que bueno, nosotros los destinamos para hacer más que todo actividad comunitaria y barrial, así que bueno, son costos que te decía bastante imponentes, y bueno, hay otras cosas también que le tienen que sumar, no solamente la parte de operatividad, sino la parte policía, seguridad, hoteles, y eso suma un costo bastante elevado, así que bueno, yo creo que es complicado que este año tengamos salidas nacionales, excepto, por supuesto, si están los gobiernos de fondo, que son los que pueden llegar a solventar una calle de esta, pero bueno, por parte del municipio Chico, que había varios responsables, y bueno, creo que la mayoría coinciden que era imposible para municipios, de hecho, ya hay algunos lugares de ciudades grandes, el caso de General Roca, algunas ciudades también que eran protagonistas de año pasado, bueno, que no van a estar este año, debido a los costos, así que te imaginas ciudades que son de 100.000 habitantes, otras demás, y bueno, Villa Valores siendo mucho más chica, ¿qué puede quedar para nosotros? Pero bueno, lo vamos a analizar, en la próxima vez seguramente vamos a definir cuál va a ser el calendario automovilístico, y la propuesta va a ser el rally regional, de tres padres, y bueno, ya va a ser el provincial, que seguramente lo vamos a concretar, el provincial, y bueno, y todo eso también lo vamos a sumar, todo lo que es el automovilismo en las categorías regionales, así que vamos a tener bastante actividad este año, si Dios quiere, también en materia de automovilística. ¿La maratón aniversario de Ciudad de Villa Valores se hace? Sí, sí, eso lo vamos a hacer el 13 de abril, bueno, estamos trabajando ya para eso, ahora mismo en la semana que viene ya tendremos todos los detalles finos, y bueno, con la intención también de comenzar a trabajar en esta etapa, este año vamos a darle mucha importancia al atletismo, no solamente a través de una maratón, sino a través de encuentros escolares, ya hemos tenido reuniones con los colegas de educación física, y bueno, están bastante interesados en que hagamos un programa de Juegos Dolorense, como para ir desempeñándonos mucho en el atletismo, y bueno, y otros deportes también en conjunto. ¡Gracias!